¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que las lágrimas aumentan de tamaño en función de tu daño y tal? Pero me... no sé. Nada, cosas mías, ¿no? Vale, fantástico. ¡Suscríbete al canal! 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 monedita. Había una bomba, ¿verdad? En la tienda Lo que... Nada, me voy ya Ya haremos caminos alternativos y demás, ¿vale? No hay prisa ¡Ay! ¡Dios! De la que me acabo de librar Tío, el serafín pega unos guantazos A ver, podemos entrar ahí, pero... Nah, espérate Aún no Dije, entrar ahí y perder el corazón azul, pues podríamos salir con The Stars, pero... Pega muchísimo, ¿eh? A mí me encanta ese bebé, el bebé serafín, es impresionante O sea... Sirve para transformación de serafín Pega 10 y homing tears Uff Vasijita Voy a haber metido bien la... Vale, igual The Goff Cards No me es agrada The Goff Cards, ¿eh? Voy a esperar si consigo otra bomba Nah, venga He puesto mal la primera bomba, ¿eh? Tenía que poner la puntada Apuntada Aquí La vasija No sé por qué Estoy medio dormido Son las nueve de la mañana Perdonad Jajajaja Buscando excusas Siempre ¿Vos vas? Bien, tío Cuando tú te portas bien El juez se porta bien contigo Ok Me odio las mosquillas estas Las detesto con toda mi... Con toda mi alma, joder Eh... ¿Sara secreta puede estar aquí? Lo dudo, ¿no? Si lo dudas, ¿por qué la pones? Tonto el culo Doble bomba, gracias Vale, ni sala secreta Ni super secreta La super secreta tiene que estar aquí Esta sala es tan rara Fijaos Es la sala de Megasatán Pero convertida en sala... Eh... Super secreta Es raro, ¿eh? Vale, cuidado con este cabrón Bueno Uh, moneda de la suerte Maravilloso, ¿eh? Una monedita de la suerte Ha sido de batería ¿Qué era esto? Duplica las cargas Del objeto activo Ah, es verdad Pero te drena una Cada 15 segundos Mmm... No es malo, tío No es malo realmente, ¿eh? Pero... Nada, voy a llevarme esto Llegarme la brújula Así nos guiamos un poquito mejor Sara secreta Tiene que estar abajo Entonces, conectada Con la del... Con la del sacrificio Vale Me ha dado uno Era como una moneda caliente, ¿no? Ah, me ha devuelto la bomba Era moneda más bomba Qué curioso Mmm, juicy sack Vale Era moneda más bomba Ah, qué curioso, ¿no? Mmm... Luego controla el sacrificio Espérate Vamos a por el pacto Aquí tampoco puede estar... ¡Eh! La sala secreta Estaba ahí a la izquierda No me quedan bombas Frío Ah, no tuve que dar gasto esto aquí Este boss es súper débil Tear delay Vale, maravilloso ¿Qué me das? The world Lo guardo para la siguiente De hecho, voy a dejarlo aquí Y me llevo de stars Para salir de la del sacrificio Un poquito de mid-max, chicos Mira, ese tío El delay me ha venido A ver, algo aquí Que valga la pena Algo top Vámonos de aquí Cruise of the tower, tío Uf, como odio ese ítem O sea, si tienes ghost hat O piromaniac Fua, es increíble ¿Sabes? Es un objeto impresionante Se convierte en un objeto de No sé, tier 3 Por lo menos No entiendo ¿Por qué esa sala es verde, tío? Yo creo que es una Creo que es una alteración De ese piso Una versión alternativa ¿Sabes? Cursos de Lost Maravilloso Eh... A ver, puede ser cualquier cosa O sea, puede ser cualquier cosa Incluso una mierda ¿Sabes? Joder Joder Me he evado ahí Joder Con las lágrimas esas, eh He perdido un corazón entero Uy, esto no sueltan lágrimas al morir Estos gusanitos azules ¿Qué tienen de especiales? Llave Uy Los FPS Conecta a los familiares con rayos No está mal esto, eh Corruption Enter the unknown Esto te llevaba a la sala del error, creo, eh Creo A ver, dispara aquí Hay que dejarle crecer Espera Dispara aquí Hijo Gigante, eh Ahí está No Aquí, 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 aquí Vale, pues nada Otra sala de pinchos Otra sala de pinchos Pero no tengo tele Bueno, tengo el A ver si puedo, tío, si me acuerdo Y no nos perdemos Y no nos perdemos Piamos corruption Ay, de Hanged Man Olvídalo Vale, uh, espíritu de qué De druidad De druidad O de druidas Que es de war Que me la quiero llevar Of druidity Oh, realmente esto es mejor utilizarlo en salas más grandes, evidentemente O sea, sala con más gente Matas uno a uno Qué guapo Buenos ítems, eh Aquí, por ejemplo Aquí hubiera estado bien usarla, eh Habríamos sacado bastantes corazones Tío, ¿por qué tengo desbloqueadas las rocas con oro? No lo entiendo, eh De verdad que no lo entiendo De Karyat O sea, las he desbloqueado yo de alguna manera Y no me acuerdo, no me he dado cuenta Puede ser Pero, vamos, no lo recuerdo para nada, eh O sea, no recuerdo haber desbloqueado las rocas con oro Loadstone Vale No está mal esto, eh Hay un corazón de alma Hay un corazón de estos allí Espíritu de venganza En bocas cuatro o seis tumbas Esto está guapo, ¿no? Y además rompe el suelo Qué maravilla, joder Vale Your wish, there come on Este objeto me encanta Salen los mini Isaacs Están rotísimos Your wish, there come on Uy, casi se muere un chiquitín Eh... ¿Me hay un muro aquí? I found pills Qué buenas píldoras Ah, ese diplopia estaría riquísimo, tío Pero falta dinero Bueno, lo puedo robar, pero... Robar está feo, tío Las buenas lágrimas magnéticas El loadstone está guapo Buen ítem Vale Eyedrops Y me gustaría Es que me gustaría llamarme de war Pero bueno, da igual Quiero llevarme la del... The unknown Por aquí me falta Sí Mira, por aquí faltaba este Esta versión roja que tiene ahí De nuevo, tío Ah, dispara lágrimas Ya me ha salido antes, creo Your wish Take a command Se me ha muerto mini Isaac Me quedan tres, hola Vale, the unknown Estaba... O estaba aquí abajo No, estaba por la izquierda, ¿no? Voy a perder the war Me da pena Vámonos Te lleva a la sala del error ¡Dios! Speed up A sacrifice to our lord No me acuerdo que hacía eso, tío Lo averiguamos Ah, te llevaba a la sala del... Vale, ok Ya me acuerdo Ok Hostia, pues De puta madre Porque recuperamos the war Genial Espérate, ¿dónde...? ¿Por arriba? Sí The carryout no me interesa ¿Dónde estaba el boss, coño? Por aquí, ¿verdad? Sí Voy a tener una suerte Con las píldoras Que pena, no puedo... Me puedo llevar diplopia Es algo así que puedo robar Robamos, diplopia Nah Ya la conseguiremos En otro momento No pasa nada Hostia, voy full de vida Vámonos Posiblemente Abel El personaje que tenemos Que tenemos que encontrar Con Cain Esté en... En alguna ruta alternativa Uh, ¿esto qué es? Espíritu de clari... Clairvoyance ¿Clarividencia? Garantiza un aura Que garantiza a los enemigos Y los proyectiles Por 100 segundos Ah, esto me puede servir Para Hash Si es que... Espérate, ¿he hecho Hash? No he hecho Hash Vale Pero claro, odio Voy a guardar esto Hasta Hash Lo veo complicado Hostia, esto es una basura, tío La reunión de emergencia Es una mierda Te lleva a ti A los enemigos A la primera sala A la sala inicial Sujeto, es una basura, tío Es increíble lo malo que es Mira, podía haber entrado aquí O sea, desde aquí Sin perder vidas Pero bueno, soy imbécil De full Se me ha muerto el último mini Isaac Esto es malo, seguro Ah, no Todas las píldoras son buenas ¿What? O sea, todas las píldoras que he conseguido Son buenas Un Tears Up Balls of Steel Health Up O sea Qué fantasía es esta De cara me ha dado The Stars Nada Me sigo llevando esto Ah, odio esta sala Espérate Esto se hace fácil Bueno, fácil Vale, te metes aquí Y rompes todo esto Qué horror de sala Nada, por Dios Me sirve Hay un objeto que te permitía ser Bueno, que te permitía Que los compañeros disparasen más rápido ¿No? Hostia, no me acuerdo qué trinket era Era un trinket Va, si lo veo me acordaré Pero Aumentaba el tier delay De De los compañeros Está bastante guapo, eh Una moneda sangrienta Nunca las había visto Una moneda de sangre Qué guapo, tío El miniquíper Ese está guapo, eh Es un minigridier Porque los proyectiles explotan Es un minigridier Hijo de puta Hay un montón de corazones Podríamos pillarlos Con esto ¿No? Why not Vamos a minigxar un poquito Coño Los corazones esos El corazón de bomba Y el corazón de corazón Perdón La moneda bomba Y la moneda corazón Eso creo que son No sé si son del community remix O son del mod Que tiene De las piedras esas El mashup No sé qué O el milkshake No sé qué se llama el mod Así conseguimos una máquina de donación Y metemos bastante pasta Vale Todos los mods, por cierto Los tenéis en la descripción Vale Tenéis la colección En la que tengo todos los mods Buenas heres La voy actualizando A medida que meto más mods Vale La voy actualizando constantemente No, no Uf Señor de mi corazón Vale Entiendo que la super secret Puede estar aquí Puede No Si no está ahí Entonces puede que esté aquí Chocame un huevo Vale Ángeles Breath of Life Este objeto lo habían mejorado De alguna manera ¿Verdad? Invencible Contra barba Contra barba Contra barra Vale Danza rayos Cuando contacta con los enemigos Hostia Es un poco malo Pero es mejor que antes Es un poco malardo Pero es mejor que lo que era antes Antes era muy malo Antes Breath of Life Era un mierdón Sideral Uff Ahora no es tan malo Segundidio Pa 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 Vale Ah Cursos de los otra vez Que pereza de maldición Otra vez corrupción En serio Otra vez la sala del error Relea todos los objetos De Isaac Tan tin tan Voy a darme eso En lugar del cable Que el cable Realmente es un poquito mierdón Uy ¿Eso qué es? Tiene imagen como de muerte ¿Qué coño es esto? Shard Onyx Onyx Shard Las rocas marcadas Tienen 75% de probabilidad De soltar Un espíritu de venganza Cuando son destruidas Es un trinque de esto No me imagino Y este es Ah El de las tumbas Demora Cuantas millas Que se estampan Me llevo el trinque Por tener una lágrima más Pero no porque sea bueno Creo que con las lágrimas magnéticas Atraigo todas las lágrimas ¿Verdad? Hostia Tenemos Casi 100 de monedas Necesito una máquina de Deps 1 Una máquina de donación Por favor Me haría muy feliz Joder Nah No me parece la pena Servant ¿Qué es eso? Your wizard command Ah vale Hostia Me sale muchísimo Esa Esa carta roja Me sale muchísimo Your wish Dei Eh Perro L4 Vale Your wish Dei Comenz Tenemos un montón De lagrimitas Uy Ah es verdad Que te tiran Modificadores De bombas Te tiran Modificadores De bombas El subnormal Es familia ¿No? Familia guapa ¿Para miniatura? Gente Espera Espera ¡Ay! Cagadón Cofre rojo Me lo va a llevar Puede salir algún Goopy o algo aquí Uh Real left hand Muy buen ítem Es muy buen ítem La real left hand Pero casi que prefiero Ahora mismo Las cartas Tattered page ¿Qué coño es esto? Invocas Ah Una mosca aleatoria Del Mejetón Espérate Tattered page Espera un momento Vale Espera Por si quieres ser miniatura De estos ¿Sabes? Tattered page Ahí está Voy a utilizarlo Máscara de Eva O sea Daño Perdemos tier delay Claro Ese wisp Lo puedes perder En cualquier momento Evidentemente Nice Disparamos más lento Pero pegamos Unos Ostiones Bastante guapos ¿No? A ver Si pierdo La máscara De Eva Tampoco es un gran problema Hemos perdido Un montón De tier delay Aquí La voz rush No la voy a hacer Ya la he hecho ¿No? Sí Hay confusión Mira En los mods Parece ¿Ves arriba A la izquierda Que sale El ese? Sale como Que están hechos Un montón De cosas Si no las he hecho Es mentira Champion belt Me ha dado 4 de daño Es que creo que la máscara De Eva Te da un multiplicador ¿Verdad? La máscara Yo le llamo máscara Es como rímel O algo así Le digo máscara No sé ni por qué Siempre Siempre Le llamo máscara Pero no sé Si es rímel O no sé ¿Qué coño? Eh Con lo mío Que lo estaba haciendo ¿Era por aquí? Creo que sí ¿No? Sí Buscamos la corrupción Debería ¿Verdad? ¿Qué me ha dado? Eso es criblo El suelo Ay mía Qué malo estoy jugando Tío Rainbow fragment Fermento de arcoiris Uno de suerte Va a aparecer 4 peniques de arcoiris Los peniques de arcoiris Activan el efecto Del penique correspondiente Del trinket ¿Qué? Ah Las monedas nuevas Estas Había una sala del ángel Espérate Mi cara Es que es por la miniatura Chicos Vale Esta es llave Creo que sí Esta Carga de batería ¿Esta qué hace? Eternity ¿Eternity? Blood for eternity Esto es vida Y esto es corazones Me da un corazón blanco Vale He salido hacia arriba Porque quería hacer la La miniatura ¿Sabes? De las monedas y tal Ponerlo en la miniatura Y he perdido el ángel Pero bueno No importa Voy a ir fedeadísimo No os rayéis No vamos a ir a Megasatán Así que tampoco es un drama Tan tan tin tan ¿Esto qué es? Ah The fool Bueno espérate Si estamos aquí al lado Maravilloso ¿no? Espejo celestial Mirrors Isaac Movement Hace 75 daño por segundo Es un bebé 2,5 de daño En el espejo del mundo What? En el espejo del ¡Oh! ¡Qué guapo! Es que no puedo Hacer una miniatura decente Con toda esta gente siguiéndome ¿Qué ponemos en la miniatura? Gente ¿El espejo? Nada El espejo lo pondremos en otro momento Yo creo Vamos a poner los peniques ¿Vale? Los nuevos peniques Full Full clipbait Va Me han roto el No importa Total Sigo irrotísimo yo Voy demasiado roto yo ya Corazones de huesos Maravilloso The stars Eh Mis Estas Esto Vale Esto no Aquí no hacemos nada Quita 75 de daño Y luego 2,5 más En el En el espejo ¿no? De la ruta alternativa Está fuerte la cosa Pan, pan, pin, pum Verosión de movimiento No está mal Eh Alma de Alma de Bael Teleporta a Isaac A la sala secreta Vaya basura de alma Porque es tan mala Porque es tan mala Tío Que arcade más guapo ¿No? ¿Qué tienes para mí? Comidita Me da igual lo que hay ahí dentro Spider love Está muy guapo El mirror este Está muy guapo 75 de daño Es mucho daño ¿Otra vez corrupción Tío? High priestess Otra vez la corrupción Tío Qué pesado A ver Podríamos llevárnosla Realmente La corrupción Se me ocurre una cosa ¿Vale? Corruption Espérate un momento Qué tonto soy Esto Ah pero solo para la habitación Como pone 100 segundos Yo dije Será para todo el piso Durante 100 segundos Pero no Qué timada Coño No quería matar al bebé Os lo prometo Y me pincho con lo de Eres tontísimo Qué mal he puesto eso Por Dios Cómo se nota que no soy Speedrunner A ver Muere Vale Tenemos Polaroid Y aquí vamos a pillar Esto qué es La pata de Max Damage Converter Esto creo que te lo comías Y te da un montón de daño ¿No? Obri Una vez por piso Cuando entras en una habitación Ah El vegar de las armas ¿Y esto qué es? El otro ojo de Cain Me lo llevaría solo por Sí Vale Me lo va a llevar únicamente Por desbloquearlo Porque no lo tenemos Igual que el Gibi Back Not bad, ¿no? Vale Me habría llevado Evidentemente El de El de Max El de la patita de Max Está la pata de Max La cola de Max Y la cabeza de Max No sé si hay algún objeto más Y la pata de Max Te lo comes Es un objeto consumible Si no me equivoco Y te aumenta No sé si dos, tres El daño O todas las estadísticas No sé Hostia, no vi el ojo, tío Un poquito Algo así Strange Ni tan mal Tan, tin, tan, tun Vale Llegamos rápido Toma Mira, mira, mira Toma Hmm Ah, quería pegarle Con la copia Estoy comiendo hostias Como un tonto, eh Perdón Uh, dos corazones de alma Para proteger el pacto Porque estoy jugando Como el ojete Joder Qué patrones de ataque What? Ah, claro El ese ¿Y este tío? ¿Desde cuándo te hace aparecer un boss? Bueno, claro Y Life está cambiado Como muchos bosses Cuidado aquí, eh Concentración, mis panas Que no nos peguen tontamente Ahí está ¿Te mueres o qué? No me salen los ángeles No me salen los putos ángeles En fin, da igual Vámonos a putos seol Vamos a putos seol Vamos a putos seol The sun ¡Qué miedo dan! Hostia, me da mucho miedo Satán Mucho miedo Otra vez estos tíos Que están buguet No os bugueéis, porfa Se buguean, tío Crimson Stick No os bugueéis, porfa Bueno Mira, me da igual Vámonos aquí Estos enemigos son Un poquito Tocapelotas, ¿no? ¿Que ha soltado este? Con una prometida No Bolso of Steel ¡Qué maravilla! ¿Y esto? Juega la fortuna Nah ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Todos están ¿Y el vino qué hace? ¿El vino hace daño por contacto? A ver Sí Es un creep Igual te deslizas o algo, ¿sabes? Nah, tío Los bolsos de Steel que he pillado Se han ido al carete Vale Creo que lo he puesto mal Uy Uy, uy, uy Las lágrimas esas Vale Ahora viene la parte más difícil Que son los pisotones Vale Qué cabrón Lo odio, lo odio, lo odio Esto con The Lost Va a ser una locura, ¿eh? Vale Ya estaría The Bomb Back Y no hemos desbloqueado Todavía el negativo Hay que matar a este cabrón Como 10 veces más No sé Gente Un pedazo de la hay, ¿no? Ha estado guapo Están muy buenas Cositas nuevas Muy chulo Chao Y no hemos desbloqueado